Este tipo de acuerdos son los que dejan una pequeña semilla, los que van construyendo un legado. La iniciativa busca la generación masiva de empleos en el sector turístico. En ese sentido, el ministro de Turismo, David Collado, informó que el programa que se llevará a cabo en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, activará áreas que estaban abandonadas. Nuestro turismo tiene que ser justo, inclusivo y resiliente, amigable también al medio ambiente. Y este tipo de innovaciones son las que vamos a desarrollar. Nos ocupamos de la emergencia, pero ahora tenemos que pensar fuera de la caja. De su lado, el representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, afirmó que el gobierno dominicano está combatiendo el hambre con la fórmula correcta. En ese orden, resaltó que la entidad internacional brindará el apoyo para el combate a la problemática y la activación laboral. Que prontamente estaremos firmando un acuerdo entre el FAO y el Banco Agrícola para poder apoyar con créditos dirigidos a tasas cero a mujeres que sean parte de este proyecto. Eso va a contribuir muchísimo a el desarrollo de nuestros pueblos de la comunidad. Estimados amigos, esta iniciativa necesitará el apoyo de las instituciones públicas, del turismo, de la juventud, de la Asociación de Mujeres, del Ministerio de Agricultura, del Banco Agrícola y obviamente del sector privado. El más reciente informe de la FAO destacó que en la República Dominicana se redujeron los niveles de hambre casi un 3% durante la pandemia. Lenzi Alcántara, RNN.